... ...pues mi empresa está en Extremadura... ...cultivamos plantas aromáticas... ...en el entorno del Balneario del Raposo... ...en la finca del Balneario del Raposo... ...las comercializamos con la barca hierbal... ...y bueno, principalmente para difusión y condimento... ...el quinto año que estamos... ...que venimos a Biofax como visitante... ...es la feria referente del producto ecológico... ...del sector ecológico en Europa... ...y como no, teníamos que venir para ver las novedades... ...visitar al cliente... ...y llevar nuevas ideas... ...para nosotros es muy importante... ...de que Cobalia participe en Biofax... ...nos sentimos respaldados... ...los socios de Cobalia... ...de que tengamos a nuestra asociación... ...presente en la feria más importante que hay... ...del producto ecológico en Europa". ¡Gracias!